Somos Grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos Grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras y oyentes de Radio Capó. Aquí, desde el estudio Chicha, Mariani, Raquel Márquez le habla. Con nuestro operador, estamos entre Martín Loza y el Chino Román. Ahí andan en una competencia laboral. Pero acá estamos, con también la colaboración de Eduardo Zanardi, en un lunes picante, como se le dice ahora. Más que picante, estresante, ¿no? Porque acá estuvieron nuestros compañeros anteriores en el programa, bueno, marcando algunas cosas de lo que está ocurriendo hoy en el Congreso de la Nación. Sabemos que comenzó la sesión con 135 diputados. No sé, realmente no sé si después se sumaron más. Pero bueno, llegó la nueva ley de bases, sosteniendo las mismas irregularidades y las mismas violaciones a la Constitución Nacional que tenía la anterior. Y se está debatiendo esta nueva ley ómnibus que incluye 280 artículos que siguen las privatizaciones de empresas públicas, las reformas laborales, las jubilatorias. Y el Poder Ejecutivo insiste en asignarse funciones del Poder Legislativo. No hay caso. Mi ley en realidad no sabe si es el presidente o quiere ser diputado, senador. Quiere tener todo el poder absoluto para él. Este presidente que cree que, porque ganó unos puntos más en la votación, se cree que es un monarca. Pero bueno, tiene que legitimar justamente esos votos con una gestión que sea en defensa del país, en defensa de la población, en defensa de los argentinos. Y no lo que está haciendo. Realmente va a introducir, de acuerdo a lo que nosotros tenemos registrado, estuvimos leyendo, modificaciones muy peligrosas, ¿no? Porque habilita con esta nueva ley, y estos artículos de esta nueva ley, habilita a reestructurar a organismos públicos como el CONICET, el INTA, el ANDIS, el MALBRAN, el ANMAT, el INCA, el ENACOM, bueno, etcétera, muchísimos más. Y si esto se llega a aprobar, se puede modificar absolutamente todo y eliminar además competencias, funciones, reorganizaciones, descentralizar, fusionar, intervenir. Es decir, todas estas palabras, ¿a ustedes cómo les suenan? Y nada, va a poner una bomba en el Estado, que salte todo por arriba y con todos los argentinos adentro. Por supuesto, no los argentinos de bien, que él defiende, que es la casta, ¿no? Pero bueno, a ellos les da todos los beneficios y al pueblo, bueno, lo que quede de esta explosión. Esperemos que nuestros legisladores, nuestros diputados, estén a la altura de los acontecimientos, aunque sabemos que, la verdad, la verdad, la verdad, no todos están a la altura de los acontecimientos. Hay demasiado tome y daca y realmente no están a la altura de lo que hoy como país necesitamos. Es vergonzoso, es deplorable. Nosotros, que somos grandes, que venimos de otras décadas y de otros congresos, con otros dirigentes, con otros diputados y senadores, por lo menos era un gusto escucharlos, porque sabían hablar y tenían fundamento, pero las cosas se hacían en pos de algo. Si bien tampoco han sido grandes gobiernos los que tuvimos desde que empezó la democracia, pero hoy, hoy realmente es lamentable. Es como que cualquiera, está bien, cualquiera tiene derecho de ser diputado, legislador, porque lo dice la Constitución, pero formate un poco, estudia, en fin. Pero si el presidente dice las barbaridades que dice y no se le cae la peluca, bueno, entonces, los demás se toman el mismo derecho, ¿no es cierto? Pero bueno, por suerte, estamos acá nosotros, estamos con nuestro invitado y estamos esperando a la otra invitada que está llegando. Acá me está llamando desesperadamente. A ver qué quiere, no sé. Hola, Lucrecia. Estamos al aire, estamos al aire, corazón. Así que venite, venite, tranquilo, porque acá ya... Ah, pero tocaste el timbre, tenés que tocar el timbre en el cuarto piso. No, cuarto. Ay, mi vida, disculpame. Es el cuarto piso. Ahí te abren, ahí te abren. Disculpame, disculpame. Bueno, a cambio, salió en el aire, pobre Lucrecia, que estaba abajo tocando timbre desesperadamente. Bueno, y acá estamos con Alejandro Tarruella. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás, Raquel? ¿Qué tal? Yo estoy... A pesar de todo, estamos bien. A pesar de todo, está bien. Como el tango de Eladia Blasque. Eladia Blasque. Bueno, Alejandro Tarruella, ustedes ya lo conocen. Es periodista y escritor, y me gusta invitarlo, porque también hacemos un poco de análisis político, que a él le interesa mucho, escribe muy, muy lindo. Y, bueno, un poco queríamos hoy hablar sobre este tema, que, bueno, consecuencias del DNU y de esta ley, qué está pasando con la cultura, con la educación. Bueno, empezá por donde vos. Yo sé que estás participando. En la feria. Voy a estar el sábado 4, el horario va a ser alrededor de 6 de la tarde, en el stand de la asociación bancaria, hablando de mi libro de Güemes, El héroe postergado. Ah, buenísimo. Y voy a estar en Cultura de Quilmes, ahí frente a la plaza central de Quilmes, es el sábado 11, eso a las 17 horas, también hablando de Güemes, ahí la gente de Quilmes está haciendo una jornada de libros en la Walsh, y ahí también voy a estar. Así que en dos lugares hablando. Muy bien. Me toca hablar de Güemes en este momento. Felicitaciones. Bueno, y respecto al tema de realidad, realmente sí, es un momento de tremenda movilidad, ¿no? Es un momento muy móvil. En la cultura hay cosas que son importantes y que uno no puede olvidar, que es la marcha del 23. El 23 realmente es un hecho cultural, político, histórico, de tremendo impacto. Conmovedor, sí. Claro, que decir, bueno, hay cosas que no nos van, no nos están yendo bien por el gobierno, por este desgobierno, ¿no es cierto? El gobierno anarco-colonialista, ¿no? Exactamente. Colonialista, como dijo Cristina. Exactamente. Y a su vez hay una búsqueda a través de lo que hace el pueblo en las calles, porque recordemos que el 23 la marcha fue desde lo profundo de la Argentina, es decir, en pueblos pequeños ahí. Por ejemplo, yo estuve hablando con gente que estaba en Diamante, en Entre Ríos, haciendo la marcha en Diamante, ¿viste? La hacían en Paraná, en otras ciudades. Sí, eso fue lo maravilloso. Pero maravilloso. En Rosario, la gente estaba en Rosario, pero a su vez había columnas de Rosario acá en Buenos Aires, en Río Grande, en Tierra del Fuego, en Bariloche, Mar del Plata. Bueno, cantidad de lugares del país donde la gente se estaba moviendo para expresar un poco lo que es esta cultura histórico-política de la Argentina y que es la unidad del pueblo, ¿no? Y sobre esa base me parece que nosotros tenemos que estar pensando las cosas, porque tenemos situaciones que son muy difíciles. el tema de que está complicado el panorama de quienes tienen a su cargo los cargos políticos, los diputados, porque también es un fin de época, ¿no es cierto? Que hay una etapa que se termina, yo creo que se termina la etapa del 83 acá y hay que pensar en lo nuevo y hay que pensar en esa cultura, en esa movilidad del pueblo, en todo lo que está pasando, en el papel importantísimo que tienen las EGT, las organizaciones estudiantiles, la CTA, y a su vez en el papel enorme del pueblo, las familias, los estudiantes con sus padres y sus abuelos en las marchas. Sí, ¿no te pareció que esta marcha fue, me parece, un antes y un después? Yo me acuerdo cuando fue la del 2017, que fue sobre el tema de la modificación de la ley previsional y que realmente a partir de ese diciembre del 2017 para Macri fue un antes y un después de esa marcha impresionante que fue en el Congreso. Y en esta oportunidad me parece, me da la sensación que han tocado, mi ley se atrevió muy a fondo de nuestra cultura, muy en el núcleo de nuestra cultura, que es la defensa de la educación y de la universidad pública. Se metió con algo que realmente, yo creo que esto es una pared, yo lo defino como que le pusimos, hasta acá llegaste, mi ley, hasta acá llegaron. A partir de ahora esto es un bloque, ahora bueno, tenemos que conquistar otras cosas, pero ese bloque no lo puede romper, no lo puede romper. Eso es lo que sentí. Bueno, acá les voy a decir que ha llegado nuestra otra invitada. ¿Cómo estás, Lucrecia? Disculpame porque aparentemente le di mal la dirección. No, no, yo me equivoqué. Me fijé en el mensaje, decía, cinco minutos antes, si yo entendí, piso, quinto. Entonces, me quedé tranquila. Por la velocidad de las cosas. Por la velocidad de las que vivimos. Entonces, bueno, yo les voy a contar quién es Lucrecia Cardoso, que está acá y que va a compartir este programa junto con Alejandro. Bueno, ella es licenciada en Ciencias Políticas, es exsecretaria de Desarrollo Cultural y es presidenta del INCA. Además, dirige el Observatorio del Sector Audiovisual, tiene el posgrado de la Producción y Gestión de la Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Plata y coordina el grupo de trabajo de CLACSO. Así que, bueno, bienvenida. Muchísimo gusto de tenerte en el programa. Igual para mí estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad hoy, como yo le comentaba a Alejandro, que estamos con este atropello tremendo a nuestra cultura, a nuestra identidad, a todo lo que ustedes pueden aportar. Y me interesó abrir este programa con las barbaridades de esta nueva ley base, con esos 280 artículos. Y, bueno, ahora vamos a hacer así como un ping-pong tranquilo, como una charla de café. Pero quería que nos contaras, Lucrecia, ¿qué te pasó, qué sentiste vos cuando pretenden cerrar el gomón? Sí, me acordé de muchas cosas, porque yo justamente estaba en el instituto en el momento en que se pudo comprar el cine. Que, en realidad, el cine gomón no es una sala solamente, es en realidad un lugar donde se garantiza el acceso al cine y al cine nacional en particular. Es el cine donde se corta más o menos el 10% de todas las entradas de cine nacional que se ven al año. Es el lugar, decíamos, de la exhibición del cine nacional, pero también el lugar donde se produce el encuentro con el público, donde por precios accesibles, a jubilados, a estudiantes y en general al público, se produce ese encuentro del cine con su gente, con su público. Así que es un lugar muy importante que nosotros en un momento, por la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento que era la presidenta de la Nación, tomamos la decisión de comprarlo. Así que en ese momento participaron un montón de entidades declarándolo de interés primero y patrimonio, por su función como cine, no patrimonio arquitectónico, sino el valor de patrimonio inmaterial que significa un lugar que es visitado por, qué sé yo, millones de personas para ver cine nacional en la legislatura primero y después pudimos tomar la decisión de comprarlo. Así que había sido un paso muy importante en términos de producción. No hay producción de cine sin exhibición y no hay cine argentino tampoco sin público. Así que es una parte fundamental de la producción del cine nacional. Qué bueno. Y además otra cosa, ¿no? La función del Inca, la importancia que ha tenido el tema del presupuesto para poder subsidiar un montón de películas. Contanos brevemente cómo ofició mientras estuviste vos en la gestión y qué es lo que tienen en cuenta, qué tipo de proyectos se tiene que presentar y cómo le dan cabida y por qué les dan cabida. Bueno, un poquito ampliame. Primero, el Instituto de Cine como tal tiene más de 70 años en Argentina. O sea, digamos, porque uno todo el tiempo se trata de situar las políticas públicas en situaciones de polarización entre debates de modelos de país que solo sirven para legitimar algunos avasallamientos como los que estamos viviendo. El Instituto de Cine tiene mucha historia, igual que el cine argentino, tiene un recorrido internacional y un reconocimiento enorme por las políticas de fomento. Por eso, la ley de cine ha sido tomada como faro en la región. Cuando uno ve las leyes de fomento cinematográfico en el resto de América Latina, y te digo más, en Iberoamérica, el modelo ha sido la ley de cine argentina. ¿Por qué? Porque en realidad es un fondo de fomento que se compone de la misma actividad cinematográfica, es un recupero industrial que se reinvierte en la producción. ¿Quiere decir entonces que quitarle el presupuesto o cerrar a todo esto no sirve para nada, para el presupuesto nacional? Como dice Millet, haciendo entender como que esto es parte del gasto. Y como no hay plata, esto es importante explicarlo. Es una construcción mentirosa del discurso maniquea, digamos, porque el fondo cinematográfico se compone de un porcentaje de una alícuota reducida del IVA, que pagan las entradas de cine en principio, y el otro impuesto cine que reemplaza esa alícuota reducida para llegar hasta el 21%, va al fondo cinematográfico, al igual que una media de la recaudación de la publicidad televisiva. Esto es lo que va, no pasa por el presupuesto nacional, va directamente. Son los recursos que ingresan. En concepto es los recursos que la actividad genera productivamente, atrás de la venta de entradas o a través de la exhibición de cine, también en la pantalla televisiva, va al fondo de fomento para generar nuevamente, fomentar la actividad y generando nuevos contenidos. Ese es el concepto de la ley de cine y de la ley de fomento a la actividad cinematográfica, que por su continuidad, como muchas políticas públicas en Argentina, como la educación pública, como muchos otros derechos que han sido garantizados a través de distintos gobiernos, de distintos modelos de país, lograron una industria, en este caso cinematográfica y audiovisual, muy sólida, con un gran reconocimiento internacional en distintos mercados, digamos, que genera hoy más o menos 100.000 puestos de trabajo, para tener una idea. municipal, porque está justamente el trabajo, el trabajo, la producción, forma parte de una industria del país y que se la tenga así de soslayo, que se la quite del medio, es violatorio cualquier pensamiento, ¿no es cierto? El montaje de la cultura nacional. Vos sabés que yo recuerdo siempre que cuando mi hija lo hizo, recibida en el Inca, a los 25 años ella se recibió, entró muy jovencita, ¿no? Y entonces resulta que la mandan a llamar y la mandan porque era un encuentro de directores universitarios, ¿no? Ella había recibido a los 23 en el ENERC y a los 25 en la universidad. Entonces va a Madrid, ¿no es cierto?, en la Universidad del Rey y resulta que ella pensaba participar, ¿viste?, todo con un medio metraje. Bueno, cuando termina la cosa, habían incorporado un reconocimiento nuevo a los valores jóvenes y le toca a Loíza. Entonces, dice, estaba absolutamente desconcertada, tenía que subirme, agradecer, hablar, no sabía qué decir, ¿y qué hice? Se me ocurrió contar que me había formado en la escuela pública, desde el jardín infante, todo como había pasado, y contó entonces lo que era el Inca, el ENERC, y que dice, yo hago mis producciones, pero el Inca me pone los materiales, las cosas, la profesora, la enseñanza, todo. Entonces yo tengo que agradecer aquí a la escuela pública lo que me ha dado, pa, 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 pa. Bueno, ahí está, ahí, perfecto. Cuando se baja, todas las mujeres españolas que habían participado como cineastas se le fueron encima. Él lo hizo, pero ¿cómo puede ser que esto suceda? En la Argentina, acá, nosotros, la mayoría eran camareras en bares. Todo lo que hacían ellas en medio metrajes y cosas que hacían, era todo trabajo a pulmón. Yo me tengo que pagar esto, pero ¿cómo? Pero eso pasa en la Argentina, no tenían la menor idea. Produjo un sacudón ahí. ¿Qué te parece? Tanto es así que hasta me acuerdo que ella le agradeció, hasta a los trabajadores se acordó de dos o tres nombres, y justo había gente de tela, le hicieron una nota, y después pasaron cuatro o cinco años y me paraba gente en el Gomón. Me paraba, señor, ¿usted es el papá de lo hizo? Ay, yo quiero agradecerle porque yo leí que ella dijo de nosotros. Era gente que trabajaba, estaban ahí, ¿no? Pero esta cosa tan fuerte que es a nivel mundial, porque la creación del INGA y todo eso es de carácter mundial, no existe una estructura de ese tipo en todo el mundo. Además, el cine da mucho la cultura. En un momento con esto, hacia el 2007 aproximadamente, yo recuerdo que la cultura en el PBI, lo que aportaba lo exterior e interior, estaba en el 6.5 del Producto Bruto, a nivel total. En ese momento era muy alto el nivel, ¿no? Y hay que pensar que esas películas van al exterior, que remiten dinero al país, es decir, así como lo hacen los cantantes, la gente que se mueve en eso, ha sido un gran gestor de todo eso. Ahora, esta línea de lo que viene haciendo destrucción de todo, viene del 55 para acá. Recordemos que en el 55 el cine argentino tenía más presencia que Hollywood en América Latina. Absolutamente, por eso los hicieron hablar, hasta doblar la voz, a los grandes actores norteamericanos. Lógico, lógico, exactamente. Y doblaban la voz y quedaba un espanto, porque encima era cine blanco y negro, ¡ay, qué vieja que sos! No, bueno... No, yo no lo vi, me lo contaron. John Huston mandaba gente para estudiar la metodología de dirección de Hugo del Carril, acá en Buenos Aires. Y hoy en día hay grandes directores, actores argentinos, que a partir del Inca están trabajando en España, en Estados Unidos, en diferentes países del mundo, y todo es en función de esa estructura que tiene la Argentina y a la que Lucrecia ha representado también. Los trabajadores maravillosamente formados. Perdóname, pero todos sabemos que vienen de muchos países a firmar acá publicidades, también películas. ¿Por qué? Primero por la calidad de los técnicos nuestros y después por los recursos de acá que son más económicos. Pero bueno... Sí. Bueno, como decía Alejandro, hoy el valor agregado bruto, lo que se llama en realidad la generación de un puesto de trabajo, porque acordémonos que muchas de las actividades de la matriz productiva tradicional argentina son, digamos, de alguna manera rentistas y dependen de la extractividad de la tierra, ¿no? Desde la soja, el maíz o el aceite. Pero hay otras actividades que son puro valor agregado. Es decir, puro trabajo. Cuando uno habla de cine, habla de trabajo. Básicamente, desde el actor, el técnico. Y no solamente los puestos de trabajo que genera de manera directa, sino de manera indirecta los servicios que demanda, ¿no? La gastronomía, la logística, los motorhome, la hotelería. Un montón de actividades que hacen indirectamente activa económicamente la producción audiovisual, más un montón de puestos de trabajo inducidos. Entonces, cuando se habla de valor agregado en esta actividad, más o menos se habla del 2,6% del valor agregado bruto en Argentina, que es mucho más de lo que produce la pesca, es un tercio de lo que produce el sector agropecuario. Digamos, pensándolo en modelo de desarrollo productivo. Por esto, estas actividades son muy importantes. Ese 2,6% del VAV en Argentina expresa más de 350.000 puestos de trabajo de manera directa, que se le deberían sumar después los indirectos, los inducidos, y que además, como decía Alejandro también, son un sector que exporta. Es decir, generamos divisas. Diversificamos la matriz productiva, ¿no? Saliendo de las actividades de commodity. Agregamos valor. Valor de trabajo formado, como contaba Alejandro también, ¿no? De técnicos, actores, directores, exacto. Y además exporta, con lo cual es parte de la solución a muchos de los problemas estructurales en Argentina. Diversifica la matriz económica, genera divisas, por esta, digamos, siempre repetida restricción externa de la que Cristina habla, que genera esta economía bimonetaria. Bueno, las industrias culturales, y especialmente el audiovisual, que es el 40% de todas las industrias, genera divisas. Es parte de la solución a los problemas estructurales en Argentina. Claro que sí, por supuesto. Y escúchenme, ¿qué pasa con el tema de la televisión que no está reproduciendo estas producciones argentinas? ¿Ustedes tienen alguna relación? ¿Hay algún contacto con estas empresas? Lo que está sucediendo es un desmontaje de la industria nacional en general, ¿no es cierto? Porque esto, como se compran teleteatros de otros países y resulta que no se producen en la Argentina, que son de excelente calidad, se va desmontando todo. Acá hay una cuestión que nosotros tenemos que poner un punto final a eso, iniciando una nueva etapa. Hoy estamos en la muestra, la peor cara del desastre, lo que es la estructura política del país. Hay que hacer una transformación muy grande, una reforma profunda del Estado. Yo no creo que esto vaya a sostenerse, digamos, con el apoyo de la población mucho tiempo más, porque esto hoy están tratando de desmontar hasta las moratorias que afectan fundamentalmente a las mujeres. Cuidado con eso. Afectan las moratorias jubilatorias, afectan fundamentalmente a las mujeres que tienen todo el esfuerzo que hacen con mamas de casa o trabajando en lugares donde no les depositan la jubilación. Entonces hay un desmontaje genial donde la cultura forma parte de eso. Lo vamos a ver ahora en la Feria del Libro. Estamos ahí luchando, yendo. Yo he estado el otro día en la editorial María, que es una editorial nacional que tiene mi libro de Güemes, que es una gente maravillosa de trabajo y esfuerzo. Y están ahí viendo quién va a la feria, porque fuimos ahí, hay muy poca gente caminando, comprando, moviéndose, cuando en los otros años era... Sí, multitudes. Multitudes. O sea, 6.500 pesos una entrada a la feria. Lo han hecho, están haciendo ahí toda una concepción de destrucción de todo. Y esto porque hay un señor que tiene una mala relación con el padre. Yo con mi papá me llevé mal, pero no sería capaz. Pero este señor realmente es un delirio absoluto lo que está sucediendo. Montado en esos... Dicen que son la gente de bien, y no es la gente de bien, la gente de bienes, que es diferente. Ah, qué bueno eso que dijiste. La gente de bienes, entonces confunden con la gente de bien... Que tienen muchos bienes. Exactamente, con muchos bienes. Son fugadores. Entonces el presidente ha hablado, ha privilegiado a la mafia por sobre el Estado, ha llamado al Estado una organización criminal, y tenemos que la justicia no dice nada, que los legisladores, salvo honradísimas excepciones, que las hay por suerte, y son más de las que nosotros pensamos muchas veces, entonces hay que empezar a ponerle un freno. Y ese freno se ha visto al 23, y seguramente que lo vamos a ver... Vamos a verlo esta semana, el primero de mayo, y el 9 vamos a estar nuevamente en esa línea. Ahora vamos a hacer una pequeña tandita, y vayas a escuchar, sobre todo a nuestros queridos oyentes, es un pedacito nada más de un tema que le pone la voz Mercedes Sosa. Los que lo vean en YouTube van a ver un spot que es del UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, que lo publicó, y la verdad que en homenaje a todo el esfuerzo que se está haciendo desde el estudiantado, y sobre todo desde las universidades, y todo lo que se promovió, lo del día 23, bueno, vamos a escucharla, es muy cortito, y después continuamos. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría, caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho, cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Acá seguimos, bueno, era cortito porque queremos realmente aprovechar acá la visita de nuestros queridos invitados, Alejandro Tarruelia y Lucrecia Cardoso, que, bueno, la verdad que estamos muy compenetrados en lo que significa la cultura como industria, el cine y todo lo demás que significa las artes y la cultura argentina, que realmente es muy admirada en muchas partes del mundo. Pero bueno, ahora queríamos un poco abordar sobre qué les parece a ustedes, por qué Millet y sus secuaces, como digo yo, porque el equipo que tiene detrás son personas que si tuviésemos justicia, justicia no, si el poder judicial actuaría, tendrían que estar presos, sobre todo Sturzenegger, Caputo, Macri, que bueno, fue presidente, y así sucesivamente. ¿Y vos qué pensás, Alejandro? ¿Cuál es todo esto? Ya que me decís Sturzenegger, recuerdo que en el blindaje del año 2000-2001 tiene una causa por una comisión ilegal de 200 millones de dólares que la compartí, entre otros, con David Moore, uno de los secretarios de Estado de los Estados Unidos, esa causa, no sé dónde está, si la tiene justicia, si posiblemente tal vez lo sobreseyeron, y son causas que son contra el país. A mí me parece que estamos viviendo una especie de pesadilla de un fin de época, yo estoy convencido que esto es un fin de época, viene con el tema del inminente ingreso a la multipolaridad de muchísimos países, lo que está sucediendo en África, en Asia, y que va a suceder también en la Argentina inexorablemente. Entonces tenemos un gobierno que es el caos andando, ¿no es cierto? Y entonces un día los chinos resulta que tienen armamentos en una base en el sur, y al otro día resulta que no tienen nada. Yo bromeaba con un amigo, digo, en cualquier momento por el tema, por pedir los swaps a ver si los amplían, van a declararnos República Comunista, ¿no? Por cuatro días para luego retornar a la cosa libertaria. Y me parece que hay que estar muy ordenados en torno a lo que es la marca de las movilizaciones, la CGT, la CTA, las organizaciones, lo que va sucediendo, el marcar la línea del pueblo, ahora los estudiantes también en esa marcación, y el conjunto del pueblo argentino, acá es muy importante el tema de las provincias, me parece que es importantísimo el hecho de que haya una cosa nacional, el pueblo argentino tiene una cosa de cultura muy grande, hay que ganar en la autoestima también en eso, porque nosotros tenemos una particularidad como país, una persona grita en Tierra del Fuego y la persona que está en Leandro Alem en Misiones lo entiende perfectamente, y el que está en Jujuy y en Tilcara también lo entiende. Y hay países acá, si uno dice en Brasil, porque son cuestiones de carácter cultural y histórico, ¿no? Por ahí una persona de Río Grande del Sur dice algo y una persona de Río de Janeiro no entiende bien lo que se dice. Y en Estados Unidos peor todavía, un tipo de Nueva York o un tipo de California, menos hablar Texas con Carolina del Norte, por decirlo, ¿no? Entonces hay valores que son muy importantes y tenemos que empezar a revitalizar un ganar en la autoestima. Es decir, estos valores que estamos mostrando nosotros en esta reacción frente a todo eso, sirven para revalorar también lo que es la cultura. Y yo tomaba lo del Gomón, que yo voy mucho al Gomón, y uno ve que al Gomón puede ir cualquiera, en cualquier situación que tenga. Hay una persona que no tiene un peso y alguien que va y le pone la entrada. Uno va a salas llenas, a salas semi-llenas, hay estrenos de todo tipo. Es un acontecimiento cultural el Gomón en sí mismo. Las salas del Inca que existen en las provincias, yo la he visto en muchos lugares, yo me acuerdo ahora de San Martín de los Andes, en Tapalqué, una sala bellísima, pero que he visto varias veces ahí, una sala maravillosa donde la gente puede hacerlo del cine, aparte si tienen una presentación de otra cosa la utilizan también. Es decir, una tarea de cuestión de carácter nacional enorme, enriquecedora, donde además hay muchos cineastas nacionales que trabajan con el Inca. Me estoy acordando de Alejandro Arroz de Salta. Alejandro, que además, Alejandro de pronto está filmando algo y está en Japón. Uno dice, bueno, un tipo de Salta. Entonces, todo eso es parte de la cultura argentina que tenemos que nosotros revalorizar y decir, bueno, en la etapa que vamos a estar nuevamente con esto, hay que duplicar el esfuerzo para generar espacios de ese carácter. Y yo te quería preguntar, Ana, que estaba acá recordando parte de tu actividad, porque, bueno, viste, hay que entrar, se entra uno a la política, y entra y sale, y todos estamos rodeados de lo mismo. Acá es interesante esto, ¿no? Que estás en esta parte del posgrado de la producción y gestión de la comunicación audiovisual de la Universidad de La Plata. Es como un nombre muy largo, pero explícanos a los alumnos, ¿qué es lo que vamos a aprender? Básicamente, habla de la gestión de medios audiovisuales, que hoy, por supuesto, se amplió. Y contanos cuáles son los medios audiovisuales para los que no están en el tema estrictamente. Básicamente, todas las pantallas. Hoy, todo lo que vemos, casi todo lo que vemos, por suerte todavía leemos, por suerte todavía hacemos otras cosas, pero casi todo lo que hacemos, lo hacemos frente a una pantalla, y eso significa que lo que estamos viendo se hace en un lenguaje, que es el audiovisual. Hoy había, no me acuerdo que sociólogo decía que la mayor parte de la humanidad pasa más, hoy, más tiempo en frente de una pantalla, que con un ser humano, sea una relación en el ámbito laboral, o familiar, o afectiva, y eso es muy importante, porque ahí se da una disputa de sentido. Primero hablamos antes de la importancia económica que tiene, en términos de producción y trabajo, no solamente en términos de producción económica en sí misma, que es muy importante, sino que también lo hace a través de agregar valor, generar trabajo y generar exportación. Entonces, ahí hay una disputa enorme, en realidad, en relación al proyecto, a la voz, a la posibilidad de vernos reflejados en las pantallas, ser protagonistas de la creación de nuestro propio relato, y eso sin duda genera una transformación en la sociedad, en relación a lo que vos hablabas, lo identitario, el orgullo, la posibilidad de recrearnos en esa identidad, en eso que nos refleja de una manera vinculada a nuestros valores, a los valores, al federalismo, a las distintas tonadas, tradiciones y demás. Y después también hay un debate, claramente, por la disputa en la creación de sentido. O sea, si lo que nosotros vemos ahí es lo que dice, con quien nosotros construimos la realidad subjetivamente, entonces estamos hablando de un poder infinito, digamos. La posibilidad de ser actores, de tener una voz en ese espacio para poder generar esa construcción subjetiva junto a nuestra propia comunidad, es sin duda una disputa política. Entonces yo le agrego un poco a lo que decía Alejandro, si hay una tendencia internacional, digamos, hoy, hacia la derecha, que puede tener análisis multidimensionales en relación a la etapa que venimos de atravesar la pandemia, en relación a los horizontes que ofrece el desarrollo de esta etapa del capitalismo financiero, pero también hay que poner sobre la mesa que Argentina hoy es un escenario de disputa muy importante por los recursos naturales. Solamente Argentina, en el polígono de ambas de sus provincias de Norte Grande, tiene el 20,7% de las reservas de litio del mundo. Solo Argentina. Argentina tiene hoy la primera y la cuarta reserva de gas no convencional, Vaca Muerte y Palermo Jai. Argentina tiene el acuífero guaraní, que significa la reserva de agua potable para 200 años para toda la humanidad. Entonces, hay que llamar al pensamiento, a la discusión de estos temas, a la hora de ver a una parte de nuestra sociedad expresando bronca porque no hemos logrado, digamos, recrear un escenario de inclusión y movilidad social ascendente, que tiene que ver con la historia del peronismo en nuestro país. Hay que llamar también a la propia dirigencia política y dirigencia social a pensar sobre cómo contenemos en nuestro propio discurso también a esos sectores precarizados laboralmente o que están afuera del mercado laboral. Y cómo podemos realmente contener parte de las discusiones que Milley explotó para poder convocar ese caudal de votos para volver a integrarlo, también tomando en cuenta que Argentina hoy es un espacio estratégico de discusión de recursos naturales muy importante que el mundo se está disputando. Entonces, Milley también es un emergente de esa disputa. Es cierto, es cierto. Y es como estaba diciendo vos antes, la disputa que hay en el mundo entero hoy en día para ver de qué manera se quedan con qué parte de nuestros recursos, de nuestro territorio, de nuestra soberanía marítima, de la Antártida argentina, todo está en juego. Por eso... El tema Antártida de 2048 se discute, nuevamente va la discusión de la posesión y por eso está el tema de la puja patagónica donde en Malvinas ya no estás con un conflicto con Inglaterra, sino que es un conflicto con la OTAN, ¿no? Además... Con la OTAN y con el Comando Sur. Claro, pero más la OTAN y los británicos. El Comando Sur recién está ahora empezando a moverse. Sí, pero está ahí metiendo su piecito. Sí, pero los fuertes OTAN y Gran Bretaña. Y lo otro, hay que contener, digamos, la embestida que se viene atrás de eso, ¿no? Ya que son tensiones diferentes, intereses con ciertas diferencias entre ellos, ¿no? Pero ahí lo que decía Lucrecia de los recursos naturales te llevan a un escenario que parece el escenario de la toma del África en el principio del siglo XX entre la... Previo y posteriormente a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y un poco se pretende llevar un escenario de ese tipo a la Argentina. Yo entiendo que el hecho de que... La historia de lo que es el federalismo y el peronismo en la Argentina nos da una situación de resistencia diferente, históricamente diferente. Por eso me parece que por ahí nosotros pasamos de una cosa de autoestima medio caída a una situación que puede ser un epicentro de episodios históricos de carácter mundial, ¿no? Eso... Pero esperamos todos que sí, porque esto que siempre hablamos de la resistencia del pueblo peronista y ahora nos parece que... ¿Qué pasa? Que el pueblo... ¿Qué pasa que el pueblo...? Bueno, el pueblo está tamizando, ¿no? Digamos. Está tratando de digerir esto que está pasando. Y por supuesto, aquellos que menos tienen, que menos posibilidades tienen, no quiere decir que no tengan pensamiento propio, porque cuando uno escucha los reportajes que le hacen, uno ve gente muy humilde y que muchos los tratan, ¿no? Los planeros, como se llaman, los negros villeros, pero esas personas tienen un conocimiento increíble de la situación. No solamente tienen hambre, sino que todo esto que estamos hablando, de lo que ha hecho el cine, lo que han hecho los medios, lo que ha hecho nuestra cultura, está muy profundo en el pueblo argentino. Ahora, bueno, vamos a ver cómo reacciona nuestra dirigencia, porque el pueblo está como a la espera, está al acecho de que se tome una determinación y vamos a ver ahora qué es lo que pasa hoy con esta ley, que van a seguir tratándola durante la noche. Pero ustedes, ¿qué cosas están pensando como parte de la cultura y como parte de esta industria cultural, tanto sea la parte del cine, del audiovisual, también de la parte de las editoriales, de los libros, de lo que es la historia, que vos también estás investigando y que te ocupás? ¿Cómo ustedes piensan que si esto llega a salir, esta ley, cómo lo vamos a reconstruir? ¿Cómo vamos a salir de este brete? Es para los dos la pregunta, ¿eh? Así que cada uno puede decir lo que opina o lo que sugiere o lo que quiere o lo que... Es muy difícil de imaginar, porque cuando uno solo piensa en la libertad que va a tener mi ley estos 12 meses en relación a la emergencia económica, administrativa, energética, es muy difícil pensar... Bah, en realidad no es tan difícil imaginarse porque en su propio discurso, tanto electoral como ahora, él expresó claramente cuál era el modelo de país que iba a llevar adelante y qué es el que está haciendo. Con lo cual estamos hablando siempre de leyes y de instituciones de muchos años y larga data, desde la ley de educación pública gratuita, laica y tal, o sea, digamos, más de 100 años de historia en nuestro país que pueden ser claramente heridas, digamos, por una serie de decisiones inmediatas de un modelo que fracasó ya varias veces en el mundo, en Argentina y en el resto del mundo también. Entonces que va a ser difícil pensar cómo lo vamos a reconstruir y que sin duda lo vamos a reconstruir con la memoria histórica de nuestro pueblo, que es lo que vos decías. Cuando lo del 23 me parece que es muy importante en términos de las instituciones políticas y sociales que se movilizaron, pero sobre todo con un emergente espontáneo que tuvo que ver con la movilización popular. ¿Y por qué? Porque estamos pensando, así como decíamos antes, el mercado laboral hay que contener en el discurso los grandes sectores precarizados y excluidos del mercado laboral que hoy tiene la Argentina, creo que es menos de un tercio del empleo formal en Argentina y de ese porcentaje, un porcentaje muy alto es el empleo público. Entonces pensar cómo contener a ese otro porcentaje de grandes masas de la población que no logran acceder a un empleo registrado y que generan una expectativa de progreso. Ahora, cuando uno toca un derecho que sí está presente en todas y la mayor parte de las familias, y esperemos que la deserción educativa no sea una de las grandes, dolorosas consecuencias de la implantación de este modelo, como también lo fue en otras épocas y después del impacto de las políticas neoliberales de los 90 en el año 2001, vivimos las épocas de mayor deserción escolar. Bueno, porque tocaron algo que tiene que ver con la identidad y el sentir popular y con un derecho que se ejerce hoy en muchas, si no diría la gran mayoría de las familias argentinas. Entonces, es muy importante pensar que cuando tocan esos nervios, tocan anticuerpos, digamos, tocan la memoria histórica de un pueblo que creo que va a ser la gran reserva para la reconstrucción. Me encantó eso, me encantó. Tocan las memorias de un pueblo. Qué bueno, qué bueno. La memoria es una etapa clave en esto porque además es histórica, es cultural y es presente, ¿no? Y es presente. Yo creo que nosotros tenemos que pensar mucho en las reformas importantes que vamos a tener que abordar con una renovación del campo de la dirigencia política que se ha quedado parada en modelos que ya ni siquiera están funcionando. Entonces, ahí una cosa muy fuerte es el salto generacional. Ese me parece que es un horizonte importantísimo y que además en las marchas se ha observado eso, ¿no es cierto? Hay dirigentes jóvenes que se están moviendo. Bueno, tenemos un caso, Axel Kicillof, incluso un tipo que no están precisamente en este campo. Bueno, Melela, el gobernador de Tierra del Fuego. Entonces, ha habido dirigentes, incorporación de dirigentes nuevos de mujeres, Ophelia Fernández acá en Capital, muchas, algunas senadoras. Entonces, hay todo un campo de realización humana que también tiende a ese cambio. Yo, digamos, tengo mis dudas respecto de que pueda funcionar lo que está pasando en el Congreso. Incluso, el apuro a llevar la ley el lunes tuvo que ver mucho, están apurados atrás de la marcha, ¿no?, de la movilización y que por otra parte se viene ya otra movida fuerte el primero. Es decir, hay una actividad. El pueblo está en movilización, tenemos un grado de movilizaciones populares que no existen así nomás en cualquier parte, ¿no? Esto no es que en España o en Chile o, no sé, o en Colombia o en algún otro lugar hay una cosa de este tipo que se llame y la gente ahí. Hay un grado de organización que se da naturalmente. Lo que vos decías con la gente, hay una cosa que yo le, Francisco, que es un gran dirigente, sin duda, el Papa, él habla de decir, bueno, dirigentes se forman, digamos, es importante formarlos en la universidad, pero también se hace en el camino. Él es un profeta del camino, ¿no? Es decir, San Francisco es así. Yo veo muchas veces ahora se ponen a hablar con gente en Constitución y aparece una señora que viene a trabajar, que trabaja dos, tres horas por día y te baja un discurso que parece que hubiera salido de un comité. Ahora, ¿qué pasa? La propia realidad te impulsa, te genera esa, digamos, ese plus que no tenés muchas veces en la formación. O sea, que la misma vida te va forjando eso. Que el Papa insiste mucho con eso, formar los dirigentes y demás, pero fíjate, fíjate, mirá el camino, cómo viene, qué pasa con eso. Y hay una cosa que en eso, por ejemplo, vemos muchas veces en los dirigentes gremiales. Aparece un dirigente gremial un idioma sencillo y te baja un discurso que te conmueve, ¿no es cierto? Por el nivel, digamos, de realidad, de elementos vitales que tiene su contenido. Y eso me parece a mí que es un elemento muy importante en todo esto. Donde estamos en un cuadro internacional muy difícil, nos quieren meter en el lío de la guerra de Ucrania. Los elementos que se están moviendo acá no andan muy bien en el planeta, digamos, El caso, la guerra de Ucrania realmente es una paliza histórica sostenida en el tiempo porque las multinacionales de las armas no ganan guerra, sino que lo que tratan es que las guerras duren. En el cine, en el cine, la película del Washington Post, no sé si la han visto, cuando la directora del Washington Post descubre que a través de Magnamara, que era el funcionario de gobierno en ese momento que estaba llevándolo de Vietnam, se dan cuenta que inician la guerra de Vietnam y al iniciarse la guerra sabían que iban a perder. En Ucrania hay una cosa parecida. Entonces, nosotros tenemos que empezar a salir de todo ese ámbito que también es una realización que necesitamos desde la política. No nos metan en conflictos que no nos pertenecen, no nos incorporen en conflictos que no nos pertenecen y para eso necesitamos una reforma profunda de los resortes con los que nosotros estamos sostenidos como Estado, como Nación, ¿no es cierto? Y salir de la lógica de esta locura realmente enfermiza que está teniendo Millet y que tienen los tipos que están alrededor de él y esta estructura digamos débil y mediocre y absolutamente mediocre con la que está sostenido el gobierno nacional en este momento. Es patético, yo creo que como vos dijiste bien, tengo también yo la confianza o la esperanza o las ganas de que este pueblo que realmente es un pueblo muy sufrido, ¿no? A pesar de que ha tenido momentos muy, muy, muy lindos y de un ascenso social importantísimo, sin embargo, estas que se baja, que sube, que sube, que baja, es como vos decís, ¿no? cómo va construyéndose en el camino la identidad de un pueblo que sabe, que sabe que tiene un destino, pero todavía es como que no, no, no estamos encontrando ese camino exactamente para llegar, porque no puede ser que tengamos la cantidad de riquezas, como bien vos decías, Lucrecia, referido a los recursos naturales, y también a esta riqueza humana, la capacidad humana, el capital cultural humano que tiene el pueblo argentino, en verdad, no conozco muchos pueblos, pero sé por, por bueno, por mis trabajos y por mis movimientos y todo lo que leo y todo lo demás, que no está en cualquier pueblo, no está en cualquier pueblo, y uno se encuentra con gente, como vos acababas de decir, ¿no? Un micrófono que le pones a cualquiera en la calle, y son discursos distintos, pero con objetivos claros, muy claros, y es como, es como se dice siempre, el que conduce tiene que escuchar a la gente, tiene que escuchar al pueblo, y el presidente que tenemos, solamente escucha a Conan, así que estamos en una situación compleja, pero estamos despertando, yo, bueno, ahora viene el primero de mayo, que sabemos que va a haber una movilización, sabemos también que se están agrupando por diferentes sectores, un ejemplo, el sector de los jubilados, que a veces, los medios, ahora lo están mostrando un poquito, pero siempre estuvo medio ninguneado, invisibilizado, y hay que tener en cuenta que no es fácil estar en todas las marchas, el cuerpito ya no resiste, nacimos hace bastante tiempo, no obstante, hay muchas organizaciones que estamos, pero muy, muy bien, hoy un ejemplo, estaban también en el Congreso, la carpa del otro día, la carpa de hoy, hay movilizaciones en frente del Congreso, hace ya años que cortamos con los semáforos, en la Plaza de Mayo se hace una vez por mes, la ronda, la Plaza de Mayo, y ahí estamos también, los que somos grandes, los jubilados, y bueno, la tenemos que seguir peleando. Ahora, ¿qué propuesta vos, o qué le dirías vos hoy a un joven que votó a mi ley, un ejemplo, por el desconocimiento, o desde el punto de vista de los medios, de la comunicación, cómo podemos, cómo tendríamos que hacer para revertir esta situación que caló, sobre todo a los distraídos, con esto que vos bien decías, Lucrecia, de que estamos más tiempo con la pantalla, pero a veces la pantalla no es la verdad, entonces, para ir despidiéndonos, a ver, decime una palabrita sobre este tema. Yo creo que es eso, el desafío es, o ya sea utilizar esos espacios digitales como espacios de militancia propia también, como si fuera otro territorio que además del territorio que conocemos, el de la plaza, el del barrio, el de la unidad básica, el del centro cultural, está ese espacio digital donde también hay que militar, donde sabemos que hay mucha fake news, que hay muchos trolls, mucho dinero puesto para distorsionar la opinión de la gente y la agenda pública, bueno, usarlo en relación a aquello que creemos como proyecto político para nuestro país, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y después recuperar el espacio físico también de encuentro, ¿no? Animarse a dar la discusión incluso con aquel que sabemos que votó a Millet, incluso que sabemos que quizás lo hizo por bronca y no porque creía efectivamente que Millet le proponía una mejora, una posibilidad de progreso en la vida, o aún así si también hoy está quizás cuestionándose haber hecho, haber tomado esa decisión de votar a Millet, poder, no desde la bronca sino desde la comprensión, desde la empatía, tomar esa experiencia y transformarla en reflexión y esto es desde animarse a dar la discusión desde la sobremesa, en las colas del banco, en la cola del supermercado, digo, yo no niego de forma ludita lo digital es más trabajo estudiando gran parte de ese fenómeno, hay que ocuparlo también porque todos los espacios hay que ocuparlos, pero también recuperar el encuentro porque creo que esta, de hecho este encuentro acá hoy nosotros tres, el encuentro con los oyentes, el encuentro que se produce en cada espacio de la vida cotidiana que compartimos con otro tiene que ser un espacio para volver a significar juntos la realidad. Y qué enriquecedor que es lo presencial. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con Lucrecia y el tema del encuentro es muy importante, no perder el contacto humano. Yo recuerdo que en una ocasión una señora vecina de mi barrio que trabajó toda la vida en una casa haciendo tareas, su marido ya falleció, la trataba muy mal y entonces un día me dijo hablas con ella y saber a qué era hay que votar perfectamente, ¿no es cierto? Con una formación en teoría de bajo nivel, ¿no? Entonces me dijo que mi marido siempre me trató de ignorante y todo eso. Entonces le dije Dorita, ah sí que eras ignorante. Entonces digo yo quisiera saber qué es lo que sabe tu ignorancia que yo desconozco. Ah sí, qué bueno. Y se echó a reír y se echó a reír. Claro, digo eso es una falacia. Por eso me parece muy importante lo que decía Lucencia el encuentro y por otra parte amén no es un tema de bajar líneas sino de buscar dónde nos encontramos. Exacto. Y no enojarse, no hay que, aquello que decía en el frontipicio chino que recordaba Perón, el que se enoja pierde, Exacto. Y hoy eso es clave. Y encontrar el lugar de encuentro, el dolor, compartir el dolor también de lo que está pasando, ¿no? De no poder comprar y llevar a la mesa lo que creemos que queremos darle de comer a nuestros hijos, la impotencia frente a los jubilados. pero bueno, hoy tenemos que ir cerrando. Bueno. Vamos a seguir hablando en otra oportunidad. Nos tenemos que ir hasta el lunes que viene a las 19, pero le agradecemos muchísimo a Lucrecia, a Alejandro, ha sido un momento muy lindo y tenemos que seguir hablando de estas cosas. Y ahora vamos a escuchar a Teresa Parodi en un tema que dice no dejes de cantar porque es así. Tenemos que estar siempre alegres. El pueblo argentino va a salir adelante. El primero que está y después el nueve el paro general. Hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!